Aquí en Radio Andalucía Información les ofrecemos consejos sobre una navegación segura en Internet, una herramienta fundamental sin la que ya no podemos comprender nuestra vida cotidiana, pero no exenta de riesgos. Por eso nos acompañan técnicos especialistas del SEDIAN, del Servicio de Seguridad Digital de la Junta de Andalucía. Ellos velan porque no tengamos ataques cibernéticos en la República Andaluza y además vienen por aquí por la radio para decirnos a todos en casa, en el plano doméstico, cómo tenemos que usar Internet. Hola Miriam Jiménez, buenas tardes. Internet sigue teniendo algún riesgo también, sobre todo quizá en lo tocante a la población más joven, es la más vulnerable. Pues sí, desde hace ya tiempo, en todas las estrategias tanto europea como nacional, se ha guardado un apartado específico para los menores, porque todos los gobiernos han entendido que son especialmente vulnerables. ¿Y por qué son especialmente vulnerables? Porque probablemente no tienen el miedo o no se sienten indefensos, porque como para ellos la tecnología es algo habitual, no tienen ningún miedo ni ningún pudor con usarla de una manera indiscriminada. Son nativos digitales, así que un ordenador es para ellos tan común como, qué sé yo, un zumo de naranja, ¿no? Efectivamente, lo ven tan natural que no tienen ningún pudor en usar de manera masiva todas las herramientas, publicar toda su vida, subir todas sus fotos, sus vídeos, etc. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que hay que educarles, igual que los educamos en otras materias, en otras temáticas, hay que educarles también en el buen uso de la tecnología. Sí, porque Miriam, hay muchas herramientas de internet que están especialmente diseñadas para la población juvenil, la más vulnerable, y que si la población adulta no estamos pendientes de lo que hacen los chicos, pues pueden caer presas de algún tipo de comportamiento indeseado. Llevamos ya tiempo todos escuchando temas de ciberadicciones, los juegos en línea, el Fortnite famoso, como los niños se pegan horas y horas y horas jugando en línea y los padres no saben muy bien lo que hacer. Hemos dicho y hemos leído cómo en el Código Penal se han incluido nuevos delitos relacionados con el uso de las redes sociales de una manera poco ética. El grooming, no sé si saben lo que es el grooming. El grooming son estas técnicas que utilizan los pederastas para entrar en contacto con menores, haciéndose pasar por otros menores en otras redes sociales, las extorsión, que también está en el Código Penal recogida desde el año 2015. Los menores tienen la costumbre, incluso los adultos, de intercambiar contenidos... Perigroso, demasiado íntimo con personas que no conocemos realmente. Efectivamente. Y a través de internet, que pueda terminar en cualquier sitio. Entonces, si básicamente en breves minutos tenemos que dar una pauta a los jóvenes o a los padres de los chicos que se inician en internet... Bueno, yo se la daría sobre todo a los padres. Sobre todo. Sobre todo a los padres. Los padres debemos tener una actitud abierta e informarnos bien para poder hablar con ellos de una manera natural. No se trata de prohibir porque no podemos prohibir algo que ya está instaurado en sus vidas, pero sí conocer. Entonces, pues leerles, animarles a darse de alta en las redes sociales que sus hijos utilicen, animarles a leerse... O sea, que los padres también tengan un perfil en que, digo yo, en Twitter... Twitter no está muy usado por los chavales ahora mismo. En Instagram... En Instagram. En esta última, que parece de la que se habla tanto, que se llama TikTok. Eso, en TikTok ahora, además, últimamente ha habido varias noticias acerca de, bueno, de los temas de vulnerabilidades, de fallos de seguridad, de que Trump lo ha prohibido en los teléfonos corporativos porque es una red social que proviene de China. Sí. Y, bueno, pues no se tiene muy claro si el gobierno chino pueda estar monitorizando los datos. Se le puso, de hecho, una multa el año pasado, creo, de más de 5 millones de dólares por tratar datos de menores de 13 años. Es una red social que utilizan los chavales, se graban, se suben con vídeos muy cortitos y, bueno, pues, digamos, tiene su política de privacidad y sería interesante configurarla bien con ellos. O sea que los padres, los adultos, deberíamos hacernos un perfil también en la red de la que estén los menores. Para ver qué hacen. Pero, de manera declarada, o sea, que el chico lo sepa o no. Sí, yo creo que lo más recomendable es que lo sepan. Yo creo que hay que naturalizar el uso de la tecnología, efectivamente. Incluso compartirlo con ellos, preguntarles qué ven, con quién lo ven. Eso ya comenté un día, pues, el tema de la política de privacidad y configurar las opciones de privacidad con tu hijo es un buen ejercicio. Explicarles pues que todos no son sus amigos. O sea, que la cuenta en la medida de lo posible que la privatice, ¿vale? Que comparta lo que quiera con quien quiera. Y, bueno, un poco hacerle consciente de que su amigo hoy y mañana puede no ser tan amigo, ¿vale? Y puede hacer un uso no adecuado a lo que han compartido. O sea, nos andamos de alta en el mismo perfil, compartimos contenidos con los pequeños para naturalizar. Efectivamente. Nos informamos, leemos acerca de problemas que haya ocurrido con esas herramientas y se los explicamos sin tampoco atemorizarlos más de la cuenta, pero sí para que ellos puedan elegir y puedan hacer uso de información a la hora de decidir que al final no los podemos mediatizar tanto. Las redes sociales que más, en este sentido, peligro pueden ofrecer, quizás es esta que estamos nombrando, TikTok. Bueno, TikTok es que ha salido una noticia hace relativamente poco de una empresa líder del sector, Checkpoint, que hablaba sobre muchos fallos de seguridad que permitía que cualquier hacker entrase en la aplicación y, bueno, borrase vídeos, acediese a cuentas, subiese otros vídeos. TikTok dice que eso se ha solucionado, pero bueno, en cualquier caso es información de nuestros hijos que son menores y que están en Dios sabe dónde, ¿vale? Entonces esa, pues Instagram, ¿no? Un poco por la necesidad de aceptación que tienen los chavales adolescentes de su imagen y que estén continuamente expuestos, en fin. Sí. ¿Alguna red social habría que evitar antes que otra o todas tienen el mismo riesgo potencial si alguien con mala uva va por nosotros? Realmente todas tienen el mismo riesgo potencial. Al final, digamos que los peligros, entre comillas, son los mismos, porque hagan más uso de la cuenta, que olviden sociabilizar en el mundo real y lo dejen todo para el digital, que no dediquen tiempo a todas sus actividades, en fin. Eso es interesante. O sea, que no nos olvidemos, seamos mayorcitos, maduritos, jovencitos, adolescentes, que el cara a cara no puede ser sustituido siempre por la pantalla del ordenador, de la tablet o del teléfono móvil. Miriam Jiménez viene frecuentemente junto con sus compañeros del Servicio de Seguridad Digital de Andalucía, del SEDIAN. ¿Algún otro apunte para cerrar? Pues nada, simplemente animar a los padres a que se informen, a que lean, a que pregunten a sus hijos qué hacen, a que en la medida de lo posible no los dejen estar en la habitación, sino que el uso que se haga de la tecnología se haga en común en la familia completa, o sea, que se establezca un marco de diálogo sobre cualquier cosa, ¿vale? Comunicación. Efectivamente, educación, básicamente. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Andalucía Información. Hasta la próxima semana. Venga, vosotros.